Una nada más Una nada más Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfruta del momento Es que tú me tienes loco Envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfruta del momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche es joven, baby Yo quiero ser el dueño en tu piel Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y te aseguro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche es joven, mujer Quiero ser el dueño de tu piel Yeah Regálame, aunque sea una nada Baby, en la cual Podemos viajar sin tener que velar Oye, me la noche es joven La noche es prima Me doy un pajacito ¿Qué te gustan las ventinas? De dos tamaños, de dos colores De dos zapatos, de pasos Lo tengo con tores Le voy a torcer al padre Que te pongan oraciones Porque yo, pa' ti No tengo malas intenciones Pregunta a ver cómo tu cuerpo se desliza Y de dos fotos que lo se combina con la brisa De ser familia, yo no tengo prisa Dale, quítate el pantalón Mientras me quito la camisa Me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrúrate el momento Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrúrate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Dile noches clave, baby Y yo quiero ser el dueño de tu piel